Me siento tan confundido Y tan incomprendido Hay cosas que no nos dijimos Ambos sabemos lo que sentimos Sabemos que está mal Pero no lo puedo controlar Estas ansias de verte, tenerte Y decirte que eres tan irresistible No te dejo de pensar Yo te entendí Y no tuviste Que hablar Tus labios me decían Bésame Tus manos me decían Tócame Tus ojos me decían Acércate Y como puedo Olvidarte Tus labios me decían Bésame Tus manos me decían Tócame Tus ojos me decían Acércate Y como puedo Olvidarte Estás con él Y no lo entiendo Porque me sigue Consumiendo Sé que no debo Pensarte más Pero Ahí estás Dando vueltas De mi cabeza Esperando una respuesta Perdóname Pero no puedo dejar Que sigas Con él Dando vueltas De mi cabeza Esperando una respuesta Perdóname Perdóname Pero no puedo dejar Que sigas Con él No te dejo De pensar Yo te entendí Y no tuviste Que hablar Tus labios me decían Bésame Tus manos me decían Tócame Tus ojos me decían Acércate Y como puedo Olvidarte Tus labios me decían Bésame Tus manos me decían Tócame Tus ojos me decían Acércate Y como puedo Olvidarte No sé Cómo me Cómo hiciste No comprendo Qué fue lo que hiciste Tú me ayudas A creer Aunque sea difícil Yo lo intentaré No sé Cómo me Cómo hiciste No comprendo No comprendo Qué fue lo que hiciste Tú me ayudaste A creer Aunque sea imposible Yo no intentaré Tus labios me decían Bésame Tus manos me pedían Tócame Tus ojos me gritaban Acércate Y como puedo Olvidarte Tus labios me decían Bésame Tus manos me pedían Tócame Tus ojos me gritaban Acércate Y como puedo Olvidarte Como potriche No lo sé Tus labios me decían Tus labios me decían Tus labios me decían Tus labios me decían